Música El día que te invité a ese concierto No sé qué sentir cuando te acercaste a mí De a mis amigos que me enamoré de ti Porque viniste a esa comida, porque no te dejan salir Música Tus amigas me han contado que tus padres no me quieren a mí Porque a ellos no les gusta que yo sea para ti Este amor no se acaba y se puede confundir Te quiero seriamente para compartir Y un amor como el nuestro no se puede acabar Aunque no estén de acuerdo con tu papá y tu mamá Y un amor como el nuestro no se puede acabar Aunque no estén de acuerdo con tu papá y tu mamá Y un amor como el nuestro no se puede acabar El día que te invité a ese concierto No sé qué sentir cuando te acercaste a mí De a mis amigos que me enamoré de ti Porque viniste a esa comida, porque no te dejan salir Música Ciertamente me han contado que tus padres no me quieren a mí Porque eres una chica diferente a esas que andan por ahí Soy estudiante de los buenos y también tengo por venir Te quiero seriamente para compartir Y un amor como el nuestro no se puede acabar Aunque no estén de acuerdo con tu papá y tu mamá Y un amor como el nuestro no se puede acabar Un amor como el nuestro no se puede acabar Na 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 Sé que viniste a escondidas Amores como el nuestro no se puede acabar Un amor como el nuestro no se puede acabar Na 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 Recuerdo el día en que te acercaste a mí Sentía que me iba a morir Y un amor como el nuestro no se puede acabar Na 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 Si tus padres no están de acuerdo Yo por siempre voy a luchar, mi niña Y lucharé por mantener este amor Un salcherín, con mucho swing Un amor como el nuestro no se puede acabar Na 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 Soy estudiante de los buenos y también tengo derecho al amor Un amor como el nuestro no se puede acabar Na 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 Te quiero hacer muy feliz Aunque tus padres no quieran que me acerquen Un amor como el nuestro no se puede acabar Na 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 Mi niña por siempre te voy a amar Por eso a ti nunca voy a renunciar Música 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 Música